I have a call back for 860, 2 seconds Uh, negative K, next to the third, I just, uh, take a candy in the corner Yeah Ya saben quién son Los chichotientos ganan, perdenme, mary Son los rapcheros Los metas los récords Bam Para cantarle a mi tierra Corridos no ha habido muchos Pero son historias de personas que le han batallado mucho Personas que por sol y salida han pagado mucho Versos dedicados del arredo a Miranda para el compa tuco Desde morrosos padres le advirtieron El camino sería bruto Que para gente taruga y abusiva No tienen cabida en el mundo La pobreza y la necesidad Eso doyó muy profundo Pero grandes maestros Y con sus viejos lo supo La humildad la conserva Aunque conoce del rujo Siempre veo a haches verdes Aunque se admiren los pulos Conoce la tierra mexicana Para cantarle a mi tierra Camaradas a lo puro cabrón El gris le dicen a Jerónimo El gris le dicen a Jerónimo Y por apellido lleva Ríos Muy conocido el arredo Y dice que es un segundo cantón Me despido de este campeón Los rapcheros le traen su canción Vuela, 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 palomita Y al tuco dale la razón Para cantarle a mi tierra Corridos no ha habido muchos Pero son historias de personas Que le han batallado mucho Personas que por sobresalir Han pagado mucho Han pagado mucho Versos dedicados Del arredo a Miranda Para el compatuco Pues quien más Es el 2021 Los rapcheros La arredo récord Siempre activos 419 Guanajuato, México M.C. Chichiflí A.K.A. Melo Green Yellow Bang, bang